Ya comenzó la Feria Internacional del Libro de Cali 2019. Este año el país invitado es Francia, que contará con todo un pabellón y tendrá a la venta más de 7.000 títulos de literatura afín a este país. También como parte de las actividades se encuentra la campaña Obsequia un libro nuevo, donde se busca que los caleños pongan su granito de arena para fortalecer la oferta de las bibliotecas públicas de la ciudad. Ok, la campaña Obsequia un libro nuevo invita a todos los caleños a que donen un libro nuevo en esta Feria del Libro a la red de bibliotecas públicas por sus 30 años. Solamente deben comprar un libro en alguno de los stands, dejarlo en algunos de los buzones que tenemos dispuestos afuera de todas las carpas de la feria y de esa forma ese libro va a terminar en alguna de de las bibliotecas que tenemos en la ciudad. Actualmente son 61 y también tenemos tres bibliostaciones. La Feria Internacional del Libro se estará realizando hasta el 20 de octubre en el Boulevard del Río.